Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego a Parque Navar en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Si tú me perdiste pero ya me extrañaste Díselo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Que soy más fuego Ella es de cera Yo sé que luego desespera Dime que tú me quieres Dime que tú me quieres Dime que tú me amas Dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando así Dime que tú me quieres Dime que tú me amas Dime que tú me amas Como una iguana Te busco la noche Te busco la noche Del día en la playa Como una iguana Te busco la noche Te busco la noche Te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca bailar A mí me toca bailar A mí me toca bailar Si me toca bailar Sigo bailando sin ti Dime que tú bailar Dime que tú me amas Dime que tú me amas Dime que tú me amas Dime que tú me quieres Dime que tú me amas Dime que tú me amas